Ya me voy de mi país, aquí no puedo vivir, porque si me quedo aquí, del hambre voy a morir. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Oh, es pa' afuera que vas. Que no se llene la boca el partido nacional, que el cambio va a mejorar, ha sido para empeorar. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Oh, 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 es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Oh, 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 es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas. Cuando llega el presidente, el pueblo dice que viva, a cada uno que grita, le dan cincuenta lempiras. Oh, oh, es pa' afuera que vas, oh, es pa' afuera que vas, oh.